La maldad que hacen los hombres. 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 ¡Hidalgo! ¡George Hidalgo! Caballeros, ¿han visto cómo a una mujer hay que obligarla a que ella se quite la ropa? ¿Está privándola de su dignidad? Con un hombre es al contrario. Desnúdenlo. ¿Lo logró? Señor. Disculpen, caballeros. Doctor, hay algunos problemas en las afueras de la ciudad. Debo llevarlo al hotel. Bueno... Esto no tardará. Señor Hidalgo... O debería decir, George. O debería decir, George. Es que siento que ya casi nos conocemos. Tuve la oportunidad de leer varios de sus artículos acerca de mí. Astutos, en su mayoría. Pero me temo que confunde algunos hechos. Me culpa de haber instruido a los líderes de más de 35 países. Alagador, debo decirle. Pero el número correcto es 20. Caballeros, noten cómo el sujeto se aferra a su moral compensatoria. Y a sus defensas habituales. Electrodos. Ese cerdo está usando electricidad otra vez. Ven aquí a ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Demonios, ¿cuánto tiempo lleva ya? Dos minutos y 18 segundos. Era una molestia. Me alegra que haya muerto. Ojalá hubiera sufrido un poco más. ¿De dónde salió eso? ¿Viste eso? Cambian de autos. ¿Están sospechando algo? Islas Caimán. Buenos días, Quasimodo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted espere aquí, por favor Gracias Que tenga buenos días, señor Buenos días, Santiago ¿Qué tal tu día? Oh, caluroso y soleado Como siempre Le traigo visita Un caballero que vino de Ciudad de México en un avión ¿Lo traigo hasta aquí? Yo bajaré ¿Holland? Sí Me llamo Héctor Lomelin George Hidalgo debe haberle hablado acerca de mí Ah, sí ¿Cómo está? ¿Cómo está George? Está muerto ¿Cómo están la hija y la viuda de George? ¿Las conociste? No, pero hablaba mucho de ellas Les va tan bien como se puede esperar Es que no lo puedo entender George era un periodista No tenía nada que hacer metiéndose con alguien como el doctor Él siempre contó con que tú hicieras el trabajo Sintió que no tenía otra opción Y ahora estoy aquí En mi nombre y el de otros Esperando convencerte de que lo hagas Héctor, usted no me parece que sea la clase de hombre que contrate para matar a alguien No lo soy El doctor se sale de las leyes morales de la gente civilizada George murió intentando detenerlo ¿Cuánto nos costará? Ah, Héctor Como le dije a George, estoy retirado Mire No puedes escapar del mundo, Holland Sabes, en mi clínica Tengo pacientes de todo el mundo Han grabado sus experiencias con el doctor en video Traje algunos conmigo Al menos Los podrías ver Claro Fui arrestada con mi hermana y su esposo Dijeron que le habíamos estado dando armas a los rebeldes Pero era mentira No hicimos nada Mi hermana estaba embarazada y la golpearon muchas veces en el vientre Hasta que un día se la llevaron Nunca la volví a ver Pero me dijeron que encontraron su cuerpo en la calle Me arrebataron a mi mujer e hijos Los huesos de mis hijos estaban rotos Dijeron que continuarían hasta que confesara crímenes contra el gobierno Inventé cosas para salvar a mi familia Pero dijeron que mentía Me obligaron a ver cómo desnudaban a mi amigo Y le hicieron pararse frente a una mesa de madera Dos hombres lo sujetaban mientras el doctor introdujo clavos en sus testículos Se desmayó muchas veces del dolor Y cada vez le echaban agua para despertarlo Obligaron a mi esposo a ver cómo me violaban con una botella Y luego el doctor lo mató frente a mí Lentamente cortándolo de a poco El doctor me obligó a comer vidrio molido Eso lastimó mis órganos de tal manera que no puedo comer sólidos a día de hoy Me quemaron la piel con ácido y enterraron agujas bajo mis uñas El doctor me obligó a beber mi propia orina Me raparon todo mi cabello y luego el doctor quemó mi cráneo con cigarrillos Cuando pasó el golpe de estado Fui arrestado y me llevaron al Estadio Nacional Nunca podría olvidar al hombre encapuchado El hombre al que llaman el doctor Era él quien elegía a los que serían torturados o los ejecutados Todo el día y toda la noche escuchabas los disparos y los gritos Me inyectaban una droga todos los días Me daban jaquecas tan fuertes que sentía que mi cráneo se partía a la mitad Y tenía espasmos terribles por todo el cuerpo Durante muchas semanas fui incapaz de levantarme o moverme de donde estaba encadenado El doctor, el doctor, todos ellos Clement Moloch, el hombre al que llaman el doctor Siguió ocurriendo hasta que me desmayé por el dolor Y cuando me desperté me siguieron torturando Como le dije estoy retirado Ciudad de Guatemala El doctor, el doctor, el doctor, el doctor Oh, Clement, qué placer Y mi querida señora Moloch Por favor, siéntense ¿Y por qué estamos aquí, Aristos? Relájate, Clement ¿Les apetece beber algo? Solo agua mineral Tenemos un problema, Clement El Consejo de Estados Centroamericanos ha concluido sus reuniones en Costa Rica Hipócritas Cada gobierno presente condena públicamente a mi hermano Y después lo invitan en privado Han solicitado otra investigación por violaciones a los derechos humanos Violaciones a los derechos humanos Tal cosa no existe Solo existe la seguridad del Estado y aquellos que atentan contra la soberanía Hay que seguirles el juego ¿Qué estás sugiriendo? Que escapen Mi hermano logró muchas proezas logrando la seguridad de este país Si su trabajo nos garantizara la bienvenida en algún sitio Es aquí Hablo en nombre de mi presidente, señora ¿Cuándo quiere que nos vayamos? Lo antes posible Ya veremos Adiós, Quasimodo Si tienes planes, ahora es el momento Volveré si es que puedo No haga promesas si no las va a cumplir Seguro en el avión se sentará junto a una mujer hermosa Ojalá le hable a ella como a los peces Es la verdad Ciudad de México Fueron inducidos con una celeridad calculada Y por consecuencia Una rehabilitación psicológica total y completa Resulta ser mucho más complicada Bueno, esto es todo para hoy Muchas gracias Nos vemos la semana Gracias, profesor Gracias Hasta luego, profesor ¿Cambiaste de opinión? Sí, hagámoslo No hemos hablado de tu paga No te preocupes por eso No quiero tu dinero Te lo agradezco De todas formas, hay un problema El doctor abandonará Guatemala en un par de semanas Nadie sabe a dónde se dirige Si dejamos que se nos escape de las manos Puede que no tengamos otra oportunidad ¿De dónde sacas esa información? De un hombre llamado Max Ortiz Muy bien situado en los escalones más altos de la sociedad Y opositor férreo al régimen actual Suena como alguien en quien confiar Es un amigo de toda la vida Quizás puedas ponerme en contacto con él Claro Y una cosa más Un poco más difícil Quisiera viajar como un hombre de familia Quiero llevar conmigo una mujer y un niño Eso puede ser peligroso Sí, pero será por unos días La mayoría de la gente en este hospital Tiene algo en común El doctor Exacto Estos son solo una pequeña parte Ellos lograron escapar Isabel Isabel, Holland está aquí Esto es muy bueno Qué bueno, gracias a Dios Holland, ella es mi esposa, Isabel ¿Cómo está usted? Rihanna es la esposa Rihanna Hidalgo Mi esposa es enfermera quirúrgica Y entrena a Rihanna Siento mucho lo de Giorgio Supongo que sí ¿Por qué no nos reunimos para un café más tarde? La fortuna no sonríe de maneras extrañas No me parece ¿Por qué no? ¿Por qué es la viuda de George? Porque ella está involucrada emocionalmente Quizás haya alguien más que esté dispuesta a hacerlo Elena Alarcón, por ejemplo O quizás Carmen Flores Elena está bajo cuidado psiquiátrico Y el esposo de la señora Flores fue diplomático en su país La pueden reconocer Creo que Rihanna es la adecuada y tiene una hija Es exactamente lo que está buscando Pero ella es muy descuidada En el hospital le dijo a su esposa que yo parecía un asesino Alguien podría escucharla ¿Lee los labios? Sí Lo siento Ahora entiendo que me equivoqué ¿Decidió que ya no parezco un asesino? Decidí que debo mantener mis opiniones en silencio ¿Cuándo estaría lista para partir? Puedo partir cuando diga ¿Qué distancia que va a ver? Gracias ¿Esta es su firma? Sí Más un orden Rápido Si es la mierda Sí Acompáñenos No te muevas Déjeme Déjeme ¿Qué quiero oír? Déjeme Quieto Ábrela Documentos ¿Qué quiero oír? 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 Gracias. ¿Qué cuarto vas a querer? Ninguno. Dormiré aquí. Pero aquí no hay cama. Dormiré en el suelo. Este me gusta, mami. Con Max Ortiz, Holland. Iremos tan pronto nos arreglemos. Rihanna. Max, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte, ¿eh? Sí. Mi hija. Oh, Sara. ¡Cuánto has crecido, ¿eh? ¡Qué linda! Es un placer conocerlo, Holland. El placer es todo mío. Por favor, me gustaría presentarles a mi ama de llaves, María. Un placer. Estoy para servirle, señora. Mucho gusto. Gracias. Por favor, síganme. El doctor tiene tres hombres cercanos. Nunca se alejan de él. Cada uno de ellos es un asesino entrenado. Randolph Whitley, exoficial de inteligencia. Es el experto en comunicaciones del doctor. Le gusta pasar sus horas libres en los antros más sucios de la ciudad. Carl Haussmann. Originalmente, Boina Verde. Luego trabajó en la CIA. Antes de que el doctor lo contratara. Este es todo un misterio. Le dicen chilero. Probablemente sea Vasco. Es el chofer de Moloch. Y luego, el mismísimo Moloch. El doctor. Imagino que no necesita ninguna presentación. Una familia muy acogedora. La mayor parte de mi colección está en mi casa de campo. Lo que necesito es una escopeta de barril recortado con sus cartuchos. Y un revólver de alto calibre. Disculpe, señor. La comida está casi lista. Ah, y la niña Sara les preparó un pastel. Mira qué bien. Muchas gracias. Con permiso. Disfrutará la cena. María es una gran cocinera. Y la pequeña Sara también. ¿Ah, sí? Cuénteme más sobre Moloch. ¿Sigue alguna rutina? No suele ser visto en público. Lo más cercano a una rutina es que va a haber las peleas de gallos. Sería posible dejar a Sara con su ama de llaves. Claro. Iremos. Son con maravillos. ¡Quitos pharmacy- 나온as! ¡Aquí, sí! ¡Aquí! ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí! ¡Aquí! ¡Aquí! Ese es el palco del doctor. Dígame algo sobre su hermana. ¿Ella tiene alguna rutina o hábito diferente a las de su hermano? Suele ir al pueblo de compras. Tiene un apartamento pequeño en una de las nuevas zonas lujosas. Su nombre es Claire. Ella y Moloch son inseparables. Ella y Moloch. Ella y Moloch. Creo que estoy mareada. No esperaba que pasara esto. Disculpen. ¿Patrón quiere comprar drogas? No. Dije drogas. ¿Quiere alguna? ¿Tienes elefante? ¿Qué? ¿Tienes mintoido? Supongo que no. ¿Quiere alguna? ¿Quiere alguna? ¿Quiere alguna? ¿Quiere alguna? ¡Gracias! Es extraordinario lo fácil que la pequeña Sara se encariñó con él. Bendita sea la inocencia de los niños. ¿No te cae bien? Mira, antes de venir hoy, pasamos horas de tienda en tienda, buscando cassettes de cantantes latinoamericanos. Eso es lo que hacen los turistas. Max, no dejes que te engañe. Es frío e inestable. Él no reacciona con nada ni con nadie. Lo olvidé. Sabe leer los labios. ¿Es eso lo que querías? Sí, funcionará. Bueno, aquí estamos, ahí arriba a la derecha. No me atrevo a acercarme mucho más. El sitio está muy protegido. Cámaras de circuito cerrado, detectores de movimiento, alarmas. Hasta hay algún tipo de rayo infrarrojo. ¿Ves ese hombre que está allá cerca del árbol? Sí. Donde está ahora mismo se encuentra dentro del rango de las cámaras. ¿Y cómo vas a entrar? No intento entrar ahí. ¿Y cómo lo harás? ¿Un rifle de alta precisión? O la opción más obvia es renunciar. Rihanna, basta. No, tengo derecho a saber. Yo también estoy involucrada. Solo iré a echar un vistazo. Disculpe, Rihanna. Tiene miedo de que él escape o de que algo salga mal. Está bien. Solo está asustada. Llévalas de vuelta al hotel, ¿sí? Claro. No pasa nada, ¿eh? ¿Alguna novedad? Ninguna. ¿Cómo estás, preciosa? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, ¿eh? ¡Gracias! ¿Quién es? Holland. Ven aquí. ¿Sucedió algo? No. No ibas a necesitar eso hasta que nos fuéramos. Porque eso es lo que creo. La llevas para sentirte todo un hombre, ¿no es así? Por favor, Rihanna, relájate. Por cierto, ¿cómo llegaste? Escondido en un camión de ganado. Eso explica el aroma que tienes. Date una ducha. Yo termino eso. ¿Le limpiarías el arma a un hombre que es frío e insensible? Está bien. Olvidé que lees labios. Creo que deberían volver a casa hoy. ¿Por qué? ¿Recuerdas al tullido de la pelea de gallos, el de la muleta? Lo vi en casa del doctor. Sin muleta. Caminando perfecto. No hemos hecho nada que les haga sospechar, ¿o sí? Por lo que entendí, observando la conversación, están convencidos de que somos turistas. Entonces, ¿por qué quieres que nos vayamos? Porque ya no las necesito. ¿Holland? ¿Puedes contarme otra vez lo del pez? Sí, claro, pero en el desayuno, ¿sí? Tiene un pez de mascota. Uno grande. Menos mal que no nos tocó este cuarto. Huele muy mal. ¿Holland? Si nos quedamos, ¿Zara estará en peligro? Todavía no. Pero ambas podrían estarlo. ¿Dónde está Randall? Ha estado trabajando en la computadora toda la mañana. Malditos sean todos. ¿Randall? No, los de la embajada. Mi recompensa en el cielo será echarles las manos a generaciones de diplomáticos y burócratas necios. Chilero. ¿Randall está ahí? Sí, señor. Hay un problema con Paul Priggs. No está cumpliendo su parte del trato. Creo que hablaré con él en persona. Bien. Y Randall, quizás te toque encargarte. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Ey. ¿El doctor te dijo a dónde vamos? Es un asunto que sigue pendiente. Y no hay prisa. De hecho, me dio la noche libre. Tontos. Malditos tontos mediocres. No digas eso. No, es que a veces me deprime ver que todos nuestros esfuerzos, todos nuestros logros terminan en las manos de unos tontos. Basta. No, Claire, son unos tontos, tontos sin una pizca de principio, sin un mínimo de honor o lealtad. Presumen de creer en algo y hacen todo lo contrario. Y es por eso que siempre te van a necesitar. Siempre. Mi favorito es el de vainilla, pero a mi papá le gustaba más el de chocolate. ¿Ah, sí? Oh, sí. ¿Conociste a mi papá? Sí, claro. Él murió, ¿sabes? Sí, también lo sé. También sé que era un hombre muy bueno. Donde quiera que esté, Holland, espero que tenga mucho helado de chocolate. Estoy seguro que sí. Holland, ¿voy a volver a verte? Sí, me volveré a saber. Recuerda que quiero conocer a tu pez. ¿Cómo era que se llamaba? Quasimodo. ¿Segura que no te preocupa que me vaya? Con tal de que regreses, mami. Volveré. Pórtate bien. Lo haré. Te quiero. También te quiero. Adiós, Holland. Adiós, mami. Te quiero. Adiós, Sara. Yo también te quiero. Yo también te quiero. ¡Suscríbete! q Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, Dios! Me asusté. Vaya, vaya. El protector del mundo libre. ¿Trabajando duro? Déjame en paz, Randolph. Tú déjanos en paz. ¿Qué demonios pasa con el doctor? Washington me está metiendo presión. No puedo insistir para que se queden sin ponerme en evidencia. Entonces queda en evidencia, Briggs. Te sugiero que no agites el avispero. Hay muchos países encantados de recibirlo. Me sugieres. Al doctor le gusta el lugar. El aire le sienta bien. Maldición, Randolph. Si usara mi influencia en esta gente en Washington, lo sabrían en cinco minutos. Y luego mi trasero estaría en Afganistán. Briggs, ¿quieres hacerlo difícil? Nosotros podemos hacerlo difícil. Pero el doctor ha hecho todo el trabajo sucio que has necesitado. Y ya es hora de que le devuelvas el favor. Y recuerda, todos esos comités del Congreso estarían muy interesados en saber cómo has aprovechado los servicios del doctor. Ahora, ya sabes, unas filtraciones bien situadas y ya está. Veré qué puedo hacer. Eso es exactamente lo que vas a hacer. Y asegúrate de que se cumpla. Ah, y por cierto, te va a encantar Afganistán. Sara te ha tomado mucho cariño. Yo creo que extraña a su padre. Es más que eso. Ella también se preocupa por ti. Toma el auto y regresa al hotel. ¿A dónde irás? Voy a entrar. Holanda, espera. Yo iré contigo. Está bien, es tu decisión. Pero no vayas a hacer ninguna estupidez. Mi padre me advirtió sobre sitios así. Este tiene su encanto particular. Buscaré un par de cervezas. Dos botellas de cerveza. Dos botellas de cerveza. ¿Por qué? Sin duda. ¿Está loco para venir aquí? Solo sediento. Cielos, no puedo darme vuelta porque ya estás coqueteando. ¿Quién es la basura gringa? Mi esposo. Amigo, no vinimos buscando problemas. ¿A quién estás buscando? ¿A tu madre? Eres hermosa. Te llevaré a la cocina y te enseñaré lo que es un hombre de verdad. Y cuando termine, se la prestaré a mis amigos. No creo que quieras hacer eso. Esto que sientes es tu propia mortalidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espantoso. ¿Estadounidense? Así es. Es agradable escuchar que alguien más habla inglés aquí. ¿Le gustaría acompañarnos? No me molestaría, sir. Hay una mesa por allá. Me llamo Bart Smith. Mi esposa, Nancy. Hola, Nancy. Soy Randolph. ¿Pero qué han venido a hacer aquí? O sea, ¿son turistas? Algo así. Esto no es la típica atracción turística. Pero no somos los típicos turistas. ¿Y sabes a qué me refiero? Oh, sí. La vida se hace aburrida y nada como un poco de variedad para sazonar las cosas. Exacto. Nancy y yo venimos de un pequeño pueblo de Nebraska. Y siempre tenemos que viajar a algún sitio por emoción y variedad, ¿sabes? Claro, Bart. Dime, ¿y qué clase de emoción están buscando? Aquí estamos. Cariño, ¿por qué no vas y te pones algo más cómodo? Adelante. Tú y yo vamos a sentirnos como en casa. Suena como una idea genial. Nada mal. De primera clase. Bueno. ¿Qué tal un trago para empezar la fiesta? ¿Qué tal? ¿Holland? Estoy bien, pero no vayas a entrar aquí. ¡Dios mío! Tienes que mantener la calma. Tranquila. No me dijiste que ibas a matarlo. ¿Y si te hubiera dicho algo? No tienes ni principios, ni moral. No sabía que lo que más te preocupaba eran mis principios. ¡Eres un monstruo, un animal! Sabía que eres un asesino. Muy bien. Ahora escúchame. Escúchame bien, Rihanna. Es hora de que agarres a Sara y te vayas a casa. Dile a Max que te ponga en el primer avión. Y cuando llames al hotel, dime el número de vuelo y la hora. Nada más. Nada más. Oscar. Dile a Max que te 있으면 a la derecha. Es queugs. No, no, no. ¡No, no, no! ¿Sí? Estoy con Max. No me iré. Ese no fue nuestro acuerdo. Por favor, no te enojes. Lo puedo explicar. Lo siento. Llegamos hasta la puerta de embarque y simplemente no pude irme. Necesito saber que está muerto. Las venganzas personales son otra forma de suicidio. Holland, Héctor te llegó a hablar sobre George, de lo que pasó. Nos devolvieron su cuerpo hace tres meses. Sus riñones y vaso estaban destrozados. Todos sus dientes estaban rotos. Eso es lo que te hacen los choques eléctricos. George nunca perdió la esperanza de que detuvieran al doctor. Ni siquiera después de buscar tu ayuda. Pero tú lo rechazaste. Vaya, por fin lo dices. Si me quieres culpar, te equivocas. Max, me gustaría tener la escopeta y los cartuchos durante el día. Así será. Y la dirección de su hermana. Claro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo sacaré de su escondite. Y cuando asome la cabeza, se la volaré. Sí, él estuvo aquí. Se fue con un par de turistas. ¿Tienes idea de adónde fueron? No, ni idea. Gracias. Dígale que si sigue haciendo lo que hace, un día se meterá en serios problemas. Sí, claro. ¿Tardarás mucho? Espero que no. Tan pronto me dejen en el apartamento, enviaré un auto por ti. No sé quién mató a Randolf y a Carla. Y tampoco el coronel Aristos. Ellos me quieren fuera del país, Briggs. Y tú también. No lo niegues. Creen que matando a mi gente van a lograr asustarme. Vamos, te lo juro. No sé absolutamente nada de esto. Pues haz tu trabajo como perro guardián estadounidense. Y averigua quién fue. Sí, pero la policía local dijo que... No confío en ellos, Briggs. Y tampoco confío en Aristos. Y en el único en el que apenas confío es en ti. Lamentablemente, no tengo a quién recurrir. Yo me encargo. Si más te vale. No llego de mi mamá. No la vale. No llego de mi mamá. No llego de mi mamá. No llego de mi mamá. Y ayude del mar y bailículo de mi mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres ducharte primero? No, gracias. 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 ¿Chilero? Vístase. 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 Max, me dijiste que tenías una casa de campo. Sí, en el lago Matitlán, al sur de la ciudad. ¿Tienes un mapa? Claro, ven conmigo. ¿Por qué necesitas un mapa? Quiero saber qué tan aislado está ese sitio. Está muy aislado. ¿Lo ves? Este es el pueblo de Magdalena. Justo aquí está mi casa. ¿Qué es esto? O eso es una mina abandonada. Es perfecta. Max, es imposible que Sara permanezca aquí. Mándala a casa lo antes posible. Y tú también deberías esconderte. A estas alturas ya sabrán que estamos relacionados. Entiendo. Por favor, cuídate, Holland. Contamos contigo. Gracias. Max Ortiz. Es local. Es tu área, Víctor. Ordenaré que lo vayan a buscar. Alguien sale de la nada. Mata a Randolph y luego también a Chilero. Tu hermana desaparece sin dejar rastro. ¿Qué demonios significa? Maldición, Briggs. Deja de jugar a las adivinanzas. Carl, Chilero y Randolph recibieron su merecido por ser tan estúpidos. Lo único que me preocupa es mi hermana. Así que ve a buscar ayuda. Mi gente puede encargarse. Ve a buscar ayuda, Briggs. Holland, me he estado preguntando algo. ¿Cómo alguien como mi esposo conoce a alguien como tú? De tu profesión. Tu esposo tenía una gran curiosidad. Nos conocimos por años. Vuelves a hacer lo mismo. No me cuentas nada. Quiero saber. También el doctor si te llegara a atrapar. ¿Cuánto te pagan por esto? No me están pagando nada. Solía hacerlo por dinero, pero donde vivo ahora no lo necesito. ¿En dónde vives? Vivo en un sitio muy pacífico. Puedo ver el atardecer cada día. Leer con luz natural hasta la noche. En la mañana me baño con agua de lluvia. Es mágico. Es muy extraño. ¿Qué cosa? Alguien como tú, que mata gente. Hablando de paz y magia. Señor, señor, son soldados y están tirando la puerta abajo. Rápido, por aquí. No, 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 por adelante. Suélteme. Deténganse. Están bajo arresto. Llévense a la niña. Suéltela. ¡Táiganlos a todos! ¡Suéltela! ¡Suéltela, niña! ¡No! Supongo que ya están seguros. Tiene una casa vacacional cerca del lago Amatitlán. Tienen a mi hermana allá. Avísenle a Paul Briggs de inmediato. Sí, señor. Tiene una casa vacacional. Tiene una casa vacacional. ¿Hola? Tengo a alguien aquí a quien usted conoce, Molok. ¿Cómo está? ¿La ha lastimado? Pregúntele. ¿Hola? ¿Hola? Clement, soy yo. ¿Te encuentras bien, Claire? Clement, lo siento. Fue mi culpa. Lo siento mucho. ¿Qué es lo que quiere? Eso será todo de momento. Soy yo quien paga la llamada. Si soy yo el que busca, debería tener el coraje de venir por mí. No se crea tan importante, Molok. Solo quiero dinero. Efectivo contante y sonante. ¿Y cuánto? Digamos que medio millón de dólares en billetes grandes y pequeños. ¿Qué te hace pensar que tengo tanto dinero? Bien, si no lo tiene, mejor comience a buscarlo. O no volverá a ver a su hermana con vida. Despídase de su hermano. ¡Clement! ¡Clement! Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame, por favor. Por favor, ayúdame, por favor. ¿Qué me dice, Molok? Yo... Necesito tiempo. Unas horas más. Sabe que estamos aquí. ¿Cómo lo sabes? No lo pregunto. No. Tenemos visitas. Tú conduces. Necesito las manos libres. Ve hacia ellos. ¡Hacia ellos! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. Cielos. Dile a este hombre que no queremos problemas, le pagaremos los daños. No queremos problemas, queremos pagar por los daños. Quiero comprarle su camión. ¿Cuánto quiere por su camión? ¿Con todo y puercos? No, sin los puercos. Solamente el camión. ¿Cuánto da? ¿Cuánto tienes? Sí, sí, agárralos, sí. Es probable que alguien venga hasta aquí haciendo preguntas. Sabe qué hacer, ¿verdad? Si alguien viene y hace preguntas, usted no oyó ni vio nada. ¿Entiende? Sí, gracias, sí. Vámonos. Busquemos un lugar para enterrarla. ¿A dónde vamos? Justo aquí, a un pueblo llamado Magdalena. Si esta cosa lo logra. No, 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 no. Fue el doctor el que quiso que te llamara, Canel. De momento, ¿qué has hecho tú? Bueno, mandé tres hombres a la casa del lago. Lo último que supe es que perseguían a los sospechosos. ¿Y cómo se lo tomó el doctor? Está alterado o se lo ha tomado mal. Creo que estamos metidos en un buen hambrieto. Lo que supongo es que hay algún grupo terrorista usando el secuestro para sacar dinero. Sí, o algún loco con más pelotas que cerebro intentando llegar al doctor. Diablos, debo atender. Está bien, está bien. Evite que el indio se escape. Pues córtale las piernas, se hace falta. Estamos en camino. Este tipo no está loco. Mis hombres llamaron, encontraron a los otros, incinerados en una granja perdida. ¿Dónde? A cinco horas de aquí. No creo que este maldito callarro pueda llegar. No creo que este maldito callarro pueda llegar. ¡Sobriste! ¡Sos genes! ¡Sos genes! Aquí no hay nada más que cerdos. Bichos inmensos que muerden. Te dije que mantuvieras al granjero aquí. Vámonos. ¿Cuál es la próxima parada? Magdalena, uno de sus pueblos de mala muerte, a unos 50 kilómetros. ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Rápido! Toma, come algo. Uno de estos podría calentar Cincinnati por un mes. ¿No te afecta en nada, Holland? ¿Ni siquiera un poco? O sea, ¿no te provoca a veces cerrar los ojos y gritar? ¿Después de ver tanta gente muerta? Yo no pienso en eso de la forma en que tú lo haces. No sé hasta cuándo pueda continuar. Dijiste que querías verlo en persona. Estará ahí cuando acabe con él. Creo que tengo suficiente. Tanta sangre. La muerte. Rihanna. Antes podías elegir. Ahora no tienes opción. Come algo. ¿Holland? ¿Alguna vez te han dicho que hablas dormido? ¿Y qué dije? ¿Y qué dije? ¿Qué es? ¡Ay! 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 ¿Qué habrá pasado? ¿Sabe qué pasó? Vinieron los soldados y se los llevaron. Eso hacen con los jóvenes. Los soldados se los llevan. Luego aparecieron sus cuerpos todos mutilados. Seguido pasa aquí esto. Es lo que hace el doctor con sus torturas. Lo que hace siempre. Nosotros estamos de su parte. Estamos con ustedes. Gracias. ¿Habrá algún teléfono en el pueblo que podamos usar? ¿Hay teléfono en el pueblo? Oh, sí. Yo tengo un café, ahí hay teléfono. Pueden usarlo. Podemos ir a su café y hablar desde ahí. No, 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 no. ¿Quieres cerveza? Estaría muy bien. Cerveza, por favor. ¿Dónde está el baño? Por esa puerta. Gracias. Gracias. Ya no hay servicio, señores. Ya voy a cerrar. ¿Sí? Pues a mí no me parece cerrado. Tráenos unas bebidas. Dos cervezas. Tráenos unas bebidas. ¡Qué asco! Está caliente. ¿Qué haces? ¿Reciclar la sopa de ayer? Ey, está en la casa de mi amigo. Muestra respeto o vayas al diablo. Vamos a dejarnos de tonterías. Tú tienes lo que queremos. Pagaremos. Solo hago tratos con Moloch. ¿Dónde está? ¿Y eso qué importa? Con tal de que consigas el dinero, ¿verdad? Eso es ser listo. Ahora hablemos de un precio algo más razonable. Bueno, estaba pensando... Me gustaría un Mercedes. Y una hacienda en Malibú. Quizás abrir una peluquería cerca de Aspen. ¿Saben a lo que me refiero? Mi cliente puede pagar 200 mil, máximo. ¿Qué? ¿Esperan que alquile? Escucha, este es un asunto serio. Cierra la boca. No quieres dinero, ¿verdad, Holland? Eres muy listo para este trabajo, Canel. Seis cuatro cuatro tres tres cuatro. Conoce a un par de matones llamados Briggs y Canel. ¿Los mataste? Fue muy estúpido de su parte. No lo vuelvo a hacer. ¿Dónde está mi hermana? No está sufriendo. Ahora sigamos con la transacción y dejémonos de perder tiempo. Estoy listo. Bien, pero voy a advertirle. Esta vez venga por su cuenta. Escucha, al sudeste hay un pueblo llamado Magdalena. Ahora, justo antes de entrar al pueblo hay un viejo camino minero que va a la derecha. Tómelo. Lo llevará directo a una mina de ópalo. Lo esperaré ahí. Diablos. Max me dijo que estas minas estaban abandonadas. ¿Qué hacen ustedes? Buscamos ópalos. Tenemos permiso del dueño. A veces tenemos suerte y encontramos algunos. Es una mina de ópalos. En eso trabajan aquí. Quizás puedan regresar mañana. ¿Por qué no se van y vuelven mañana? Váyanse, por favor. Hay peligro aquí. No podemos. Eso es lo único que tenemos para comer. No se van a ir. Solo aquí pueden ganar dinero y alimentar a sus familias. ¡Tienen un carro! Ahí viene un carro. Ya están aquí, Jolanda. Hay un hombre muy peligroso que viene en ese auto. Puede que haya disparos. Sí, es un hombre muy peligroso. Habrá balazos. ¡Balazos! Compañeros, escúchenme. Escúchenme. ¡Hay peligro! ¡Vamos a meternos a las cuevas! ¡Vamos! ¡Vamos a meternos a las cuevas! El carro que viene viene es un asesino. ¡Vamos a las cuevas! ¡Vamos! 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 ¿En serio vas a dispararle? Para eso vinimos, ¿no? ¡Claire! 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 ¡Por aquí, Moloch! ¡Mami! ¡No! ¡Zara! ¡Zara! ¡Viene a Sara! ¡Zara! ¡Calma, quieta! ¡Diene a Sara! Mientras siga creyendo que tenemos a su hermana, estará bien. ¡No puedo verte! ¡Pero confío en que tú puedas verme a mí! ¡Ahora sabes que tengo a la niña! ¡Lamento lo que puede parecer innecesariamente cruel! ¡Pero por favor entiende que me has obligado a hacerlo! ¡Haré todo lo que haga falta para recuperar a mi hermana! ¿Puedes oírme? ¡El doctor! ¡El doctor! ¡El doctor! ¡Es a mí a quien quieres, ¿no es así? ¡No el dinero! ¿Acaso mi vida vale lo mismo que la de una niña? ¡Un trato justo! ¡La niña por mi hermana! ¿Qué vamos a hacer? ¿Y bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás segura? ¡Ella no está aquí! ¿No es así? ¡No es así! ¡Ella está aquí! ¡Clement! 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 ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde te tienen?! ¡Clement! ¡Clement! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor! ¡Cler! ¡Clement! ¡Por favor, ayúdame! ¡Cierra la ventanilla! ¡Cler! ¡Por favor, ayúdame! ¡Alto, doctor! ¡Tiene a mi niña! ¡Van a matar a mi niña! ¡Van a matar a mi hija! ¡Van a matar a mi hija! ¡Van a matar a mi hija! ¡Clerc! ¡Clerc! ¡A Crisis! ¡A sinceridad! ¡No es! ¡Van a matar a mi hija! ¡Nos vemos! ¡Devuélveme a mi hermana, o mataré a la niña! ¡Paco! ¡Ayúdame, Paco! ¡No! ¡Atrás un disparo! ¡Atrás! ¡Paco a la niña! ¡Traigan a mi hermana en este instante, o él disparará! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Paran atrás! ¡O los mato a todos! ¡Marchen atrás! ¡Deriva! ¡Denme a mi hermana ahora mismo! ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!